que en medio del dolor y la impotencia son velados en la funeraria municipal de Gualé y los restos de un adolescente de 16 años que murió durante un tiroteo la madrugada del pasado domingo en el sector de los Guandules, aquí en la capital. El hecho también, el hecho también resultó herido un adulto. Nuestro compañero Héctor de la Cruz está en vivo desde el velatorio con el relato de los familiares. Adelante Héctor. Gracias, Gabriela. Justicia es lo que piden los familiares al destacar las bondades de la víctima. Además de la muerte de Jordani Antonio Heredia Jiménez, de 16 años, en el tiroteo resultó gravemente herido un empleado del establecimiento comercial. Desconsolada, Paniela Jiménez, madre de la víctima, lamentó darle permiso a sus hijos menores para que salieran a celebrar el cumpleaños número 15 de su hijo más pequeño en los Guandules. Indicó también que los adolescentes compraban una cena cerca del centro de diversión donde se armó la balacera que terminó con la vida de Heredia Jiménez. El atentado que se produjo a una esquina del destacamento de la policía de los Guandules. Testigos del enfrentamiento dijeron que vivieron un momento de terror, ya que escucharon decenas de tiros y hasta llegaron a pensar que por la cantidad de personas que estaban compartiendo, habían más muertos. La policía indicó que han abierto una investigación para determinar si es cierto que el arma utilizada en el crimen es propiedad de un miembro de la institución. Mi niño estaba comprando una cena, a mis niñas me lo mataron, a mis niñas le dijeron un tiro en su cabecita. Ay, señor, me un tiroteo, a mis niñas me lo mataron, una bala perdida. En lo que son culpables, que paguen, que paguen, porque ahora quieren cambiar la versión y no es así. Hay una policía involucrada que fue la que le impretó la pistola a él, para que él merece tiroteo. Y él sabe a quién él andaba buscando, para que cómo quiere ir, va a cometer un crimen. No discutía, no peleaba con nadie. Ahora, yo lo que quiero es que si es verdad que un ministerio público trabaja, si es verdad, yo quiero que este caso se llegue a último de sus consecuencias. Ese niño trabajaba, estudiaba, él no era delincuente. Le tocó, porque andaba con su hermano, que fue a celebrar su cumpleaños. Pero ese niño era serio. Yo quiero justicia, porque ese niño todavía no había vivido su vida bien. Él quería entrar a la bicoteca con una pistola. Y el puerto, uno que limpia buca, le dijo, no puede entrar. Y él agarró, jaló su pistola, y entonces dio cuatro tiros en el pecho. Él está vivo todavía, gracias a Dios. Pero mira, fue una cosa horrible. El sepelio de Heredia Jiménez será este miércoles en horas de la mañana. Y esta noche en nuestra emisión estelar le presentamos la historia completa. Ginette, es toda la información. Retorno contigo.